Prestige Entertainment No tiene límites Donde el mundo es El entretenimiento No tiene límites Escucha bien lo que te estoy diciendo No tiene límites Seguro que no tiene límites No tiene límites No tiene límites Prestige Entertainment Muy buenas noches queridos oyentes Como cada viernes ya es habitual aquí en la ciudad de Miami Otro programa más de Amador y Contigo Hoy es viernes 24 de octubre Y será una noche muy especial Estamos celebrando El primer aniversario de Prestige Entertainment Con grandes talentos De la ciudad de Miami Nos acompaña los ejecutivos de esta compañía Y bueno entre otras cosas Estaremos hablando con ellos De varias cosas De un espectáculo que tienen El próximo 7 de noviembre en Alfaros Pero bueno Estábamos escuchando Comenzando el programa Una canción del gran cantante Falete Directamente desde España Quien se presentará Aquí en la ciudad de Miami El próximo 8 de noviembre En la escala Bricol Tendrá como artista invitadas Dos super figuras cubanas Ana María Pereira Y María Antonieta Estábamos escuchando Una de las canciones más emblemáticas De este gran cantante español Que regresa a Miami Con todos sus éxitos Canciones de copla Canciones románticas De una gran trayectoria musical Falete El gran Falete de España Nos acompañará Y nos regalará Un concierto Único Este próximo 8 de noviembre En la escala de Bricol Vamos a seguir escuchando Un poquito más de Falete Y volvemos Con Prestige Entertainment Celebrando su primer aniversario Volvemos ¡Suscríbete al canal! Que me acusa Bueno, volvemos aquí en Amaury Contigo Son las 8 y 7 Recuerden Guarden la fecha Este próximo 8 de noviembre En la escala Bricol Se estará presentando Directamente desde España Falete En concierto Y tendrá como artistas Invitadas A las cubanas Ana María Pereira Y María Antonieta Para reservar Pueden llamar Al 305-372-1950 Recuerden también Que mañana 25 de octubre Estará En Pecaditos Peruvian Restaurant María Antonieta En concierto Para más información Y reservar Pueden llamar Al 786-426-7032 La gran cantante cubana María Antonieta Fernández La Leona Cubana En un concierto Único Recordando todos sus éxitos Que le hicieron popular En Cuba Como por ejemplo Noche de Copas Él es un ladrón Porque seré leona Me quedé con ganas María Antonieta En concierto Mañana En Pecaditos Recuerdos De la Leona Será un concierto Cena Show A las 10 de la noche Para reservar 786-426-7032 Pecaditos Se encuentra localizado En el 119-80 South West De la 8 calle Mañana 25 María Antonieta En concierto A las 10 de la noche En Pecaditos Recuerdos De la Leona Bueno Continuamos el programa Con la visita De varios talentos Tengo la cabina Llena de personas Tengo una niña Aquí espectacular Que vamos a conversar Con ella muy brevemente Y aquí me acompaña El presidente De Prestige Entertainment Que está celebrando El primer aniversario Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Armando? Mucho gusto Muchas gracias Por tenernos aquí Gracias Bienvenido a Mauro Y contigo Cuéntame un poquito De esa experiencia Que está cumpliendo Un año ya por favor Bueno Empezamos Como todo el mundo sabe Ya hace un poquitico Más de un año Y estábamos Con Con Artistas Y Decidimos crear la compañía Para estar un poco Más profesional Para que nos tomen Un poquitico más en serio Y bueno La idea surgió De mi papá Mi papá me dijo No Tiene que hacer La compañía Y bueno Y ahí fuimos La pusimos Y empezamos a trabajar Con los artistas Entonces bueno Ahora trabajamos A un nivel Un poquitico más profesional Hacemos todo tipo De videos Hacemos fotografía Promoción Eventos privados Y corporativos Y otras cositas más Es una compañía Bien variada ¿No? Sí Hacemos un poquito Multifacética Así mismo Y tengo entendido Que están celebrando El primer aniversario El 7 de noviembre En Alfaro Así mismo Estamos en Alfaro En la 1604 South West 8 calle Para reservación Llamar al 305 643 2151 Allá vamos a estar Con Artista Del Licee Morales La Mulata del Sabor Ella nos va a estar Haciendo el show Y bueno Todos los invitados De nosotros Y familiares Y bueno Vamos a una fiesta Bien rica por allá Tienes una constelación De talento Joven Fresco Para este evento ¿No? Sí Encabezado por Licee La Mulata del Sabor Y aquí en Amor y Contigo Estamos ya celebrando El primer aniversario Exactamente O sea La fiesta ha empezado Esta noche ¿No? Exactamente Gracias a ti Gracias por darnos Las oportunidades A nosotros De estar aquí Sí Gracias a ustedes Por venir Para mí es un placer Y para todos Nuestros queridos oyentes Que conozcan un poco más De una compañía Que está en ascenso Que está en progreso Y le auguro Un futuro Muy prometedor Aquí en la ciudad Así mismo Este año fue bueno Yo espero que El 2015 sea un poquitico mejor Qué bueno Y por supuesto También con la compañía De nuestro gran amigo Eddie Cordero Exactamente Siempre al frente De las cámaras De toda la parte De la edición Yo y Eric Deco una historia con Eddie Yo empecé con Eddie Hace un poquitico más de un año Yo tuve un evento Y él fue el que nos hizo La cámara a nosotros Y ya yo lo conocía Pero por teléfonos Y así por el Facebook Y en eso lo vi en persona Y le digo Pero espérate Tú eres muchacho Que voy a hablar con él Todos los días Y se me decía Y entonces bueno Hicimos el evento Él fue el que nos tomó El video ese día Y yo quedé súper contento Con el trabajo de él Y después Como a la semana Nos juntamos Y nos sentamos Por un cafecito Y bueno Aquí surgimos Aquí estamos aquí El yin y el yang Profesionalmente hablando Que bueno Bueno una de tus invitadas La figura principal De este espectáculo Es Lisela Murata del Sabor Tendrás también A Alison Centro Tendrás a Daniela Darling Una saxofonista Muy prometedora Muy joven Muy bella Por cierto Que está aquí conmigo Con nosotros Tendremos también A una locutora Yarají Reyes Una promotora local Bien conocida Acá en la ciudad de Miami Carmen Carlet Qué bueno Qué bueno Bueno aquí tengo A mi derecha A esta preciosura Alison Centro Cantante Y cantante Y compositora Tienes ocho añitos ¿No? Sí ¿Y ya compones Tus propias canciones? Sí Cuéntame un poquito De tus composiciones Tengo entendido Que estás Promocionando Eres como una portadora De una campaña Muy importante En contra del bullying Tú fuiste Una niña Que sufriste Estas consecuencias Cuando tenías cuatro años ¿No? Y a base de eso Has compuesto Unas canciones Sobre esto Cuéntame un poquito Sobre eso Por favor Yo hice Una canción Que se llamaba Remotivulling Y yo lo hice Para los niños No sufren el bullying Como yo sufrí el bullying Cuando yo era chiquita Y en base a eso Hiciste esta canción Para luchar En contra del bullying Un flagelo social Que afecta a millones de niños A través de todo el mundo ¿Correcto? Correcto A mí me gustaría A mí me gustaría Que nuestros queridos oyentes Escucharan Esta canción Que Alison Cento Con solamente cuatro años Compuso A beneficio Y en contra De este flagelo Vamos a escucharte Vamos a escucharte Para que nuestros queridos oyentes Te conozcan Esta canción Reading Anti-bullying Volvemos contigo No se me vayan Aquí a Mauri contigo Are you ready guys For my Friday dance Let's all get up It's your last chance I can teach you this One step by step And you're only screaming Come and say Fridays Friday, Fridays, Fridays What is it like when it's Fridays? Fridays, Fridays, Fridays Soy feliz y puedo Hacer lo que quiero Hoy es un gran día Para celebrar Mira hoy el cielo Y pide un deseo Que la noche es larga Y no va a terminar It's six a.m. In the morning dark And my clock rings It's time to wake up Mi cabeza gira como sin parar Pero pienso bien Es voy a descansar Fridays, Fridays, Fridays What is it like when it's Fridays? Fridays, Fridays, Fridays Soy feliz y puedo Hacer lo que quiero Si regresamos aquí Celebrando el primer aniversario De Prestige en Tecteme Con una constelación De figuras jóvenes Talentosas Alison, hablame un poquito De esta canción Este es tu nuevo single Que estás lanzando Al mercado ahora, ¿no? Esta canción Estábamos escuchando Si Tu la compositora Si Yo hago mis canciones O sea, eres cantautora Si Wow, que talento Gracias Gracias a ti por estar aquí ¿Cuántas canciones Has compuesto ya? Yo he escribido Cuatro canciones Mi canción Rhythm Antibulling En inglés y en español Para yo puedo ayudar A los niños Que sufren el bullying Perfecto Vamos a escuchar Un pedacito de esta canción Y todos unidos En contra del bullying Volvemos Aquí en Amaury contigo Este es el baile Una niña muy particular 7 de noviembre En la ciudad de Miami Que también participará En este evento Celebrando el primer aniversario De Prestige Entertainment Yeray Reyes Buenas noches Muy buenas noches Y gracias Gracias a ti Buenas noches Y gracias por compartir Tu espacio con nosotros Y con la familia De Prestige Entertainment Gracias Es un placer ¿Desde cuándo te has unido Con esta onda Y esta euforia De Prestige? Esta tormenta Prestige Como le dije yo La tormenta Prestige Pero es una buena tormenta Mira, todo surgió de casualidad Y por yo creo que Motivos de No sé El destino Armando Es Teníamos un amigo en común En Facebook Y Facebook es Ante todo yo creo que Esa vía que une hoy A mucha gente ¿No? Conocida y desconocida Y para gracia Para mi gracia Digo yo Y por suerte Armando me contactó Hoy me estuvo hablando Del proyecto Y me pareció súper Promover un poco El talento El arte Dentro de la ciudad de Miami Así que estoy complacidísima También por compartir Valga la redundancia Con su equipo de trabajo Estoy notando aquí Que hay un equipo aquí Muy unido Apoyando este evento ¿No? De Prestige Las buenas cosas Las buenas cosas Tenemos aquí a una promotora La buena vibra Muy conocida localmente Carmen Carle Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Feliz de estar en tu programa Gracias Es un placer para nosotros Y feliz de estar con toda esta gente linda Que viene siendo la familia de Prestige Y te voy a contestar lo que tú acabas de decir Él también me contactó a mí Y me dijo Carmen Estás invitada A que seas la maestra de ceremonia De mi aniversario Y le dije Eso para mí es un privilegio Muy grande Entonces estamos usando A través de Facebook La promoción para cada uno de ustedes Que para mí ha sido lo máximo Porque los he conocido Por Facebook primero Su música La música tuya La de la niña Tu background Y el lema que estamos usando es Llegar juntos Es el principio Llegar juntos es el principio Mantener juntos es el progreso Qué bonito Y trabajar juntos Ese es el éxito Qué lindo Y por eso es que estamos todos juntos Como una familia Este Compartiendo Vamos a compartir en Alfaro Los sueños de 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 mi amigo Armando Uno de esos desafíos más grandes Era crear una compañía Como Prestige Para dar servicios completos Y efectivos A la comunidad Te voy a invitar a ti A nuestros queridos oyentes A escuchar una canción De una de las artistas invitadas Que ofrecerá un concierto El 7 de noviembre En Alfaro Lisela Mulata del Sabor Venga maestro Mi madre Mi padre Blanco español Bumbá flamenca Mi venas Tambor es mi corazón Llevo en la sangre La mezcla De toda su tradición Soy el son Soy la huaracha Soy La mulata del sabor Soy Nena africana Mi madre Mi padre Blanco español Rumbá flamenca Mi venas Tambor es mi corazón Llevo en la sangre La mezcla De toda su tradición Soy el sozo y la guaracha Soy la mulata del sabor Yo soy de aquí, yo soy yaya Como quieras, vengo de los del aire que respiras Huele a tabaco, a café, así es la tierra mía Soy de aquí, yo soy yaya, como quieras, te pongo a bailar De donde estalla la luz del día, te canta lo que respiras Soy de aquí, yo soy yaya, como quieras, te pongo a bailar Y en cada esquina se juega, dominó, se baila o aguantó Y el party no termina Oye, y cuando llega Carlos Jiménez, que algarabía Bueno, con esta salsa sabrosa de Licea, la mulata del sabor Quien dará un concierto el 7 de noviembre Celebrando este evento El primer aniversario de Prestige Entertainment En Alfaro, un lugar que ustedes conocen Ahí en la 15, la 8 Volvemos aquí en Amaury Contigo Con una constelación de figuras Tenemos a Alison, tenemos a Daniela Ha llegado también una saxofonista Me encantan las mujeres cuando tocan el saxofón Bienvenida ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches Buenas noches Estoy muy feliz por la invitación Gracias Agradecida con todos ustedes Por esta oportunidad que nos dan a todos Y vas a tener una participación especial en este evento El del 7 de noviembre, ¿no? De Prestige Sí, por ahora Porque ese saxofón tiene que sonar Exactamente Por ahora no tenemos nada seguro Pero sí, estamos planificando ver cómo hacemos Y si yo voy y te pido que me toques el saxofón ¿Lo tocas? Sí, como no Estamos disponibles para los amigos siempre ofrecerles la buena música, ¿no? Así que eres saxofonista Qué interesante una muchacha que toca el saxofón Sí Eso está un poco erótico musicalmente hablando Así, más o menos Qué lindo Tengo un show así, exótico, erótico Espero que les guste Después se los voy a mostrar ¿Tienes algún evento próximamente a partir de esta participación? Sí, tengo una entrevista en la televisión por TN3 en ACUP ¿Cuándo será esta? El martes, pero voy a estar dando bien la información de la hora y el día exactamente que va a salir en mi Instagram Que me pueden seguir todos, Daniela Darling Y un próximo evento que va a ser el jueves En... no sé cómo bien se pronuncia, pero es Gastrón Beach Gastrón en Brickell Ok Es un evento que vamos a estar haciendo ahí con las divas Un proyecto que estamos haciendo de mujeres modelos bien bonitas Tú eres bella Muchas gracias No te lo mando a decir con nadie Bueno, va a estar una DJ bien talentosa Voy a estar yo haciendo mi show, bailando, tocando saxofón Regalándole la mejor música posible que tenga usted Que tenga para ofrecerles Y voy a estar estrenando mi nuevo tema que se llama Miss Saxo Como mi nombre artístico Y entonces ahí va a ser el lanzamiento oficial de mi nuevo tema Que espero lo hayan oído, ¿no? Espero que lo puedan oír acá Vamos a ver un pedacito ya más para adelante Sí, qué bueno, qué bueno Que aquí seguimos celebrando este primer aniversario de Prestige Entertainment Con una constelación de figuras muy talentosas realmente A Allison Centro, Mayaray, Daniela, la promotora del evento Carmen Carlet Con sus productores ejecutivos Vamos a escuchar un infomercial que tenemos preparado para este gran evento del 7 de noviembre Volvemos aquí en Amaury Contigo No se me vayan, no se me vayan Prestige Entertainment Donde el mundo del entretenimiento no tiene límites Queremos hacer el video de tu vida Filmamos videos musicales, shows en vivo y eventos sociales También grabamos los eventos de tu empresa, los 15 de tu hija o tu boda En fin, el video de tu preferencia También ofrecemos servicios de fotografía Si estás buscando excelencia Deja que Eddie Cordero y Armando Fernández hagan el trabajo por ti Prestige Entertainment Donde el mundo del entretenimiento no tiene límites 305-431-2335 305-431-2335 Llámanos Prestige Entertainment Donde el mundo del entretenimiento no tiene límites Bueno, regresamos aquí en Amaury Contigo Son las 8 y 24 Seguimos compartiendo, seguimos de fiesta Celebrando el primer aniversario del grupo Prestige Que me acabo de enterar que nos han traído un key Han traído refresco Estamos como niños aquí con Allison Es una preciosa niña de 8 añitos Yo mismo te voy a picar un pedacito de key a ti, Allison ¿Te gusta el key? Te encanta Te encanta Bueno, yo te voy a picar un pedacito para ti El primer pedazo que voy a cortar es para ti Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un doctor Ángeles Rico, amigo de la casa Es un pediatra con gran experiencia Es especialista en medicina familiar Y trabaja procedimientos cosméticos como el Botox Fillers o rellenos como Juvederm Plasma, radiofrecuencia, laser, lipofreezing Yo recomiendo a este doctor Llamen al 305-828-3214 305-828-3214 A una cita con él Un gran pediatra, un gran doctor Especialista en medicina familiar Yo lo recomiendo Sinceramente Llámenlo Si quieren lucir más joven Si quieren rejuvenecer A todas esas muchachas lindas Que quieren rejuvenecerse Pues llamen al 305-828-3214 Al doctor Ángel E. Rico Para que lo haga lucir más joven y rejuvenecida Así que si alguna de ustedes Tienen que hacer un retoquito de botox, de plasma De algún filler en el rostro Todas son bellas Pero bueno, siempre las mujeres están con eso En eso de la perfección De la perfección Llamen al doctor Ángel E. Rico Le mandamos un fuerte abrazo Pero aquí en Miami no hiciste eso, ¿verdad? Casi nada, casi nada Bueno, seguimos aquí conversando Con muchas figuras talentosas Que estarán Tiene mucha suerte usted, Armando De contar con tantas figuras talentosas En este primer ¿Cómo has podido agrupar y reunir A tantas personas que los apoyan Para este evento? Yo creo que mucho de eso Tiene que ser con el buen trabajo Que nosotros hacemos Eddie Cordero Con la cámara Y el trabajo que nosotros hacemos Es un trabajo de clase De calidad Y bueno Honesto Honesto Muy importante Y entregamos el producto Súper rápido Eso es lo que hace la diferencia De nosotros Y bueno Estamos así Ya llevamos tiempo Ya gracias a Dios Y nada Vamos a Ahora celebrar El aniversario De nosotros Y Y Y entonces Y Carmen de promotora Sí Tenemos a Carmen de promotora Carmen que estamos haciendo Para promover esto Y estamos haciendo Número uno Conocer bien El trabajo que hace Armando Prestige Entertainment Es una combinación De profesionales Que comparten Con los medios De comunicación Redes sociales Entretenimiento Producciones Promociones Mercadeo Fotografía Video Radio Televisión Representación de artistas Y diferentes eventos En la ciudad de Miami ¿Y en cuántos counties Nosotros estamos? ¿De dónde a dónde? Déjame decirte Esto es una combinación Perfecta Porque no podemos dejar Al maestro de la cámara Que lleva tiempo Con Armando Él es el maestro De la cámara En el mundo del video Eddie Cordero Eddie Cordero Prestige Entertainment Entonces hay que felicitarlo Y yo Le tenemos que informar Al público Que Prestige Entertainment Seguirá abriendo Más puertas A un mundo de prestigio Más talento Más ampliamente Cada día Y más fuerte Para seguir promocionando La mejor experiencia Y crecimiento En el medio de Miami Y sus diferentes condados Se extiende ahora Para Broward Para todo el mundo Se va a extender Dios mediante Eso es un palante Bueno Tenemos que ir En una breve pausa comercial Los patrocinadores mandan Nos vamos con una canción Y volvemos Aquí en Amaury Contigo Con todos ustedes Vamos a escuchar Una canción De María Antonieta Quien mañana está En Pecadito Restaurante Llamen Llamen Al 786-426-7032 Reserven María Antonieta En conciertos Recuerdos de la Leona Volvemos Allá vamos Sí, soy la mujer que pretende triunfar Soy esa flor que tendrá su rival Soy esa lluvia que quiere golpear tu ventana Y llamarte al concierto Sí, aunque me digas te vengo a escuchar O a tu manera venir a soñar Yo te respeto tu forma Tu fe en el encuentro Pero ten cuidado Porque seré Leona Corazón Si te apareces solo para herir Mi voluntad Mi forma de decir Mi ingenuidad A veces también Aunque ama condena Leona Corazón Con carrasco Melena Y obsesión Contraria a tus empeños Corazón Borrarte de repente Y no verte ni en sueños Leona Corazón Con carrasco Melena Y obsesión Contraria a tus empeños Corazón Borrarte de repente Y no verte ni en sueños Corazón Corazón En tu parte de akkor Panal Corazón Espegr 바� Corazón similarity Porque seré leona, corazón, si te aparece solo para herir Mi voluntad, mi forma de decir Mi ingenuidad a veces también, aunque ama, condena Gracias por estar ahí, gracias por continuar la sintonía Gracias por el apoyo, son las 8 y 42 Estamos aquí en Amaury Contigo, en Radio Caracol, 1260 AM Una tarde, noche muy divertida La cabina está llena de talento Me acompaña Alison, me acompaña Yarai, me acompaña Carmen Carles Me acompaña Daniela, una saxofonista muy bella Gracias Aquí Armando Armandito, ¿qué más podemos esperar de este evento? Bien breve, tenemos una rifa, va a ser una cesta Con unos regalitos que tenemos adentro y varias cositas Para las personas que van a ir al faro, las primeras 50 personas Tienen un valor de más de 1500 dólares También quiero hablar un poquitico de YouTube Tenemos la página de YouTube, Prestige Entertainment 1 El website de nosotros es Prestige Entertainment Miami.com Tenemos Facebook que es Prestige Entertainment Y el teléfono de nosotros que es 305-431-2335 Bueno, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas Pueden llamarnos ahora mismo al 305-857-0037 305-857-0037 para participar, conversar con nuestros invitados Tenemos una llamada, maestro, ¿no? Buenas noches, Amaury Contigo, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, Amaury, Amaury Contigo Me da mucho gusto que tengas a Prestige Entertainment ahí con ustedes Bueno, gracias por tenerla y gracias a ti por la llamada ¿De dónde nos llamas? Oh, ok, te estoy llamando de aquí al sur de la Florida, de Homster Wow, de Homster, ¿te da nos escuchan? Claro que sí Qué placer, qué placer Claro que sí Y vas a estar en este evento el 7 de noviembre Para celebrar el primer aniversario de Prestige Entertainment, ¿correcto? Claro que sí, ahí estaremos si Dios quiere Mi esposo y yo vamos para allá Qué bueno, apoyando siempre A saludar a la hermana, a la Edi Cordero Apoyando esta compañía que está en un ascenso vertiginoso Exactamente, exactamente Hay que apoyar el talento nuestro, a los jóvenes Hay que apoyarlos Qué bueno, bueno, gracias por la llamada y gracias por la sintonía Muchas gracias, muchas gracias Muchísimas gracias, Amaury Muchísimas gracias y buenas noches Gracias, buenas noches, bendiciones Tenemos otra llamada y estamos al aire, Amaury, contigo Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Sí, te habla Maite Luna Maite, qué voz más linda tú tienes Ay, gracias ¿De dónde nos llamas? Mira, te estoy llamando de aquí de Miami Y quería enviarles un saludo muy especial a los muchachos de Prestige Entertainment Bueno, aquí están, aquí está Armando, Armando Maite, hola Maite, ¿cómo tú estás? Yo muy bien, feliz de estarlos escuchando Y también, por supuesto, que quiero mandarle mi saludo bien especial a Edi Cordero Este está escuchando Sí, que aunque no está hablando, sé que tiene un papel muy especial en lo que es Prestige Entertainment Y ustedes hablaban al inicio del programa de la realización de todas las cosas que ustedes hacen Y uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo y voy a tener en mi vida Es el video de mi boda que fue hecho también por Edi Cordero Y es algo que voy a guardar eternamente, no solamente por lo profesional que quedó, sino por el empeño, por esa dedicación que le presta a un profesional tan importante que es Edi Cordero Y entonces, y la rapidez con la que me entregó el video Que bueno, no, de verdad que grandes profesionales de la industria, grandes profesionales de entretenimiento Muchísimas gracias Maite, verdad que muchas gracias Maite, gracias por la llamada, ¿ok? Por la sintonía, un placer Buenas noches Buenas noches Bueno, pueden seguirnos llamando, conversar aquí con los muchachos Tenemos a Allison, tenemos a Yaraí, tenemos a Camben Carlet, tenemos a Daniela, Armando, Edi de Prestige Tenemos la cabina llena, estamos como en un bote en el medio del mar, disfrutando Han traído un cake, han traído refresco Aquí vamos a comer cake con la niña preciosa Allison Yo voy a ser el primero Allison, y tú también, ¿no? Sí ¿Quién va a cortar el cake? ¿Quién va a cortar el cake? ¿Yo o tú? ¿Tú o yo? Si tú quieres, tú lo puedes acordar Yo lo corto y el primer pedazo es para ti Qué bueno, qué bueno ¿Dónde te pueden seguir Allison? ¿En qué página social te pueden seguir todos esos oyentes que te están escuchando? Tienes muchos admiradores, ¿no? Me pueden seguir en allisoncentro.com Facebook, Twitter Facebook, Twitter Instagram Instagram, y me pueden escuchar mis canciones en YouTube Bueno, nos tiramos una foto tú y aquí, Yara, vas a subir a Instagram, ¿no? Sí Qué bueno, qué bueno Dime, dime Me gustaría dar a unos saludos a unas personas que yo quiero decir Ok, adelante Quiero decir saludos al Frumita Roja, Claudio Corsi y mi abuelo que me está escuchando Tu abuelo te está escuchando Ese es el fan número uno, ¿no? ¿Cómo se llama tu abuelo? José Santo Bueno, José Santo, desde aquí le mandamos, desde Amaury Contigo, un gran saludo y un abrazo Y decirle que tiene una nieta preciosa Te amo, abuelo Bueno, seguimos conversando Tenemos otra llamadita Estamos al aire, Amaury Contigo Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, estamos al aire Amaury Sí, buenas noches, ¿quién me habla? Buenas noches, te habla Joaquín de Miami Oh, Joaquín, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bueno, pero más bien, muy contento con tu programa Y muy contento porque tienes hoy ahí a Edi y Armando de Prestige Entertainment Son muy buenos trabajadores, muy profesionales Y de verdad que sus videos son espectaculares Un saludo muy corte para ellos y un fuerte abrazo para ti Gracias Joaquín, un abrazo para ti Muchísimas gracias, muchísimas gracias Bueno, gracias por la llamada, tenemos otra llamada Estamos al aire, Amaury Contigo, ¿quién nos habla? Sí, mi nombre es Elaine Buenas noches Elaine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿De dónde nos llamas? De Miami De Miami Y estamos aquí compartiendo con la directiva de Prestige Entertainment Y muchos artistas aquí hoy, acompañándonos Sí, por eso estoy llamando para felicitar a ese gran equipo de Prestige Son unas personas muy amables Y hacen un trabajo magnífico y los quiero felicitar de parte mía Muchísimas gracias, muchísimas gracias De verdad que eso significa mucho para nosotros Gracias Estoy viendo, Armando, que mucha gente los quiere a ustedes, ¿no? Bueno Ha sido un año intenso, ¿no? Sí Están baby los dos todavía, tanto tú como Edi, pero Estamos baby Están gateando, pero están corriendo ya, ¿no? No, todavía no Todavía no No Qué lindo, qué lindo Bueno, si quieren pueden seguir llamando al 305-857-0037 para conversar con nosotros Saludarnos, saludar tanto a Alison como a Yaraí, como a Carmen Carles, como a Daniela Daniela, ¿qué evento tienes próximamente? Tienes un tema que estás promocionando, ¿no? Sí, el tema se llama Miss Saxo, como es mi nombre artístico Y quiero recordarles que estaré en Batch Gastropop El día 30 de octubre Con las divas del show De cual hago parte de ese equipo Un maravilloso equipo de Plan Magazine Ok Y estaré los viernes en la bodeguita promocionando mi nuevo tema Y haciendo el show Brindándoles con mucho amor a todos ustedes Espero que les guste Y nada, que me sigan en Facebook, en Twitter, en YouTube Ahí estoy subiendo todos mis videos Me pueden encontrar como Daniela Darling, Camejo Ruiz Ahí aparezco en todas las redes sociales Y los felicito a todos Y gracias por escucharme Este tema que vamos a escuchar tuyo, ¿cómo se llama? Miss Saxo Miss Saxo, vamos a escucharlo Como es mi nombre artístico Volvemos Es el primer tema de un disco que quiero hacer Y entonces ahí estoy Vamos a volver contigo Vamos a volver con el grupo de Prestige Con todos estos grandes talentos Volvemos aquí Cosmos, ¿verery? ¡Vamos Chrismaago! ¡Agr magna! Paramate ti ¡Agrrecht, do pensar! ¡Agrrecports ¡Gracias! 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 Y que ha comenzado ese granito de arena para celebrar este magno evento el 7 de noviembre en Prestige Entertainment. Tenemos otra llamada, estamos al aire. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, hablas con Julia de acá de Cayo Largo. Julia de Cayo Largo, ¡guau! ¡Qué lindo! Me encantan los Cayos, por cierto. Te estoy llamando para darle muchas felicitaciones, son muy buenos muchachos, muy emprendedores, unos videos lindos. Yo tengo la experiencia porque a mi sobrina le hicieron los 15 y soy fiel seguidora de ellos en Facebook. Les mando muchas felicidades, muchas cosas buenas, mucha prosperidad en su trabajo, se lo merecen. Son bien lindos los dos, Eddie Cordero y Armando, bien lindos los dos. ¡Qué bueno, Julia! Muchísimas gracias, de verdad que de todo corazón. Julia, gracias por la llamada y buenas noches y por la sintonía también. Gracias, igual para ustedes. Bueno, gracias, buenas noches. Tenemos otra llamada, estamos al aire, a Mauri contigo. ¿Con quién hablamos? Con Isabel Pérez. Isabel Pérez, ¿de dónde nos llamas? De Kendall. De Kendall, ¡guau! Buenas noches. ¿Y qué estás haciendo ahora, aparte de escuchar a Mauri contigo? Estoy escuchando a Mauri contigo y aquí en mi casa descansando después de toda la semana de trabajo. ¿En familia? En familia, sí mismo. Estoy llamando para darle un saludo a Eddie y Armando de Prestige Entertainment, que son muy buenos en su trabajo, excelentes. ¿Qué bueno, qué bueno, qué bueno? Y vas a estar el 7 de noviembre acompañándolos con esta constelación de talentos en Alfaro, ¿correcto? Seguro que sí, ahí estaremos, si Dios quiere. Qué bueno, bueno, buenas noches por tu llamada, ¿ok? Muchísimas gracias. Buenas noches, Mar. Buenas noches. Tenemos otra llamada, las llamadas no paran como los quieren ustedes, muchachos. Buenas noches, ¿con quién hablamos? A Mauri contigo. Buenas noches. Bueno, parece que se ha cortado la llamada, seguimos conversando aquí con Armando, con Eddie de Prestige Entertainment, con estos talentos que los acompañarán el 7 de noviembre en Alfaro, con Allison, Yaraí, Carmen y Daniela. Ha sido una noche maravillosa, como le comentabas, le hemos pasado aquí cool, le hemos pasado bien interesante y de verdad que quiero recomendarle y quiero sugerirles e invitar a todo ese público que nos está escuchando a que compartan con ustedes, que los apoyen, para celebrar el primer añito. Están gateando como los bebitos, pero va a ser un magno evento con muchos artistas, grandes talentos, el 7 de noviembre en Alfaro. Armando, para reservar a este evento, ¿a dónde pueden llamar nuestros oyentes? Pueden llamar directamente a Alfaro, 305-643-2151. 305-643-2151. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche comienza el espectáculo. Exacto, la gente puede empezar a llegar a esa hora y bueno. Hay una rifa. Sí, vamos a tener una rifa y vamos a tener muchas sorpresas, vamos a hacer intercambio de regalo, vamos a hacer muchas sorpresas, tenemos algo bien organizado. Yo me apunto ya desde allá. No, tú no puedes faltar. Tú no puedes faltar, ¿no? Bueno muchachos, ¿qué más puedo decirles? ¿Qué más puedo sugerirles? Este evento va a ser maravilloso y hay muchas sorpresas, ¿no? Sí, sí. Yo quería tener un momentico para anunciar algo que nosotros también estamos organizando ahora para diciembre, para las crismas, para los niños. Estamos haciendo una colecta de juguetes. Un evento benéfico para los niños. Sí, exactamente. Jessie Leiva es una muchacha que está haciendo la colecta y yo lo estoy ayudando mucho. Es para la compañía Teletón USA. El teléfono de ella es 954-529-4586. Por favor, hay que unirnos para apoyar a estas organizaciones que se unen en estos momentos. Perfecto. Y el 7 de noviembre con ustedes. Mañana quiero recordarles, queridos oyentes, que estará María Antonieta, la leona cubana, la mujer espectáculo de Cuba, en un gran concierto Recuerdos de la Leona en Pecaditos Restaurant. Esto está ubicado en el 119.80 South West de la 8th Street. Para reservar o obtener información pueden llamar al 786-426-7032. María Antonieta en concierto exclusivo Cena Show. Interpretará, entre otras, grandes canciones como Noche de Copas, Él es un ladrón, porque seré leona, me quedé con ganas, bueno, en fin, todos los éxitos de una cantante que se ha paseado por el mundo por casi 40 años de música, de arte y de grandes canciones. Mañana la cita es en Pecaditos Restaurant a las 9 de la noche. María Antonieta, concierto exclusivo Cena Show. El 7 de noviembre estaremos acompañando a Prestige en su evento por el primer aniversario, junto a Lisela Mulata del Sabor. Tendremos a Alison también cantando. Tendremos a la conductora Yarai. Tenemos a Carmen Carlet, que está al frente de la parte de promoción y divulgación de todo este espectáculo. Y que nos sigan en Facebook. Y que nos sigan en Facebook. En las páginas sociales tendremos una saxofonista mujer preciosa, Daniela, que tocará el saxofón, entre otros eventos que tiene próximamente en la bodeguita y otras cositas que viene por ahí preparando. Enrique, le estaremos por ahí, ahí voy a estrenar el tema. Te veo, te veo que está muy activa con el saxofón en la mano. Sí, claro, todo el tiempo. Es exótico el saxofón. Es un instrumento que me encanta, ¿no? Sí, emocionando la música, la buena música, es bien importante. Que bueno, también quiero recordarles que el próximo 8 de noviembre, sábado, Excellence Production estará presentando directamente desde España a Falete en concierto. Esto será en la escala Brickle y tendrá como súper invitadas a Ana María Pereira y a María Antonieta. La Leona, la mujer espectáculo cubana. Recuerden, para reservar, pueden llamar al 305-372-1950. 305-372-1950. Falete, directamente desde España, regresa a Miami en un concierto de coplas, canciones románticas y toda esa tradición española que solamente trae él en la sangre. Recuerden, el 8 de noviembre en la escala Brickle, junto a Ana María Pereira y a María Antonieta, La Leona, la mujer espectáculo de Cuba, que mañana estará también en concierto en Pecadito. Muchachos, gracias por la visita. El tiempo nos da para más. Nos hubiéramos quedado. Vamos a picar el que ahora. Vamos a tomar refresco. El primer pedazo es para Alison, ya se lo prometí. No quiero violar eso. Gracias, Alison, mi amor. Eres preciosa. Te auguro un gran futuro. Te lo mereces. Eres muy talentosa, parte de compositora y cantante. Y seguir luchando en contra del bullying. Ese flagelo que afecta a muchos niños. Y tú fuiste también discriminada con ese problema. Pero gracias a Dios, todos unidos vamos a luchar en contra de eso. Yaraí, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Con tus sueños. Claro que sí. A los que nos escuchan me pueden seguir a través de las redes sociales. Yaraí Reyes. Yaraí Reyes. Wordpress.com. Ahí tengo mi columna porque, además de todas las cosas, no hago solamente periodismo. Soy escritora. Pronto estaré lanzando mi nuevo libro. Mi primer libro, perdón, de relatos eróticos. Con el favor de Dios, con el favor de Dios. Nuestra Carmen, querida. Gracias, mi vida. Encantada de estar en tu programa. Gracias, gracias por tenerte. Sigue promoviendo las cosas buenas. Y con prestigio siempre. Siempre con prestigio. Prestigio siempre. Por eso estamos en tu programa. Gracias, te lo agradezco mucho de corazón. Daniela, no dejes de tocar el saxofón, por favor. Muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharme. Mis amigos de Facebook, saludos a todos. Gracias a ti por invitarme. Agradecida enormemente. Armandito, gracias por venir. Gracias a ti. Y los ejecutivos de esta compañía que está en pleno ascenso. Y pronto haremos muchas cosas junto con el favor de Dios. Prestigio Entertainment, junto a Mauro y contigo. Y bueno, muchas cosas. Saben que soy chef. Tendré un programa pronto en la televisión de Soy Chef. Pero no eres chef de barbecue. No, 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 no. Yo soy chef de barbecue. Tú eres chef de barbecue. Bueno, tenemos que hacer un barbecue un día, ¿no? Eddie, gracias por tu cámara. Gracias por todo lo que haces siempre, por tanta gente. Y que siga creciendo Prestigio. A todos, por favor, sigan soñando, sigan unidos, sigan amándose. Este programa es para eso, para creer en los sueños, creer en el amor y creer en la unión de espíritu con los seres de la tierra. Eso los quiero mucho, mis queridos oyentes. Como siempre, cada viernes aquí a las 8 en vivo en Radio Caracol 1260 AM. Mañana nos vemos en Pecaditos con el concierto de María Antonieta. El 7 en Alfaro con Prestigio. Y el 8, el gran evento del gran cantante español Falete. Junto a sus estrellas invitadas, Ana María Pereira y María Antonieta. Bendiciones para todos. Gracias por la sintonía. Nos vemos, Dios, mediante el próximo viernes. Bye, chau. Prestigio Entertainment revoluciona el mundo de la imagen y se convierte en la plataforma audiovisual más confiable del sur de la Florida. ¿Quiénes son los responsables? Aquí les presento a Eddie Cordero y Armando Fernández. El nombre lo dice. Somos una compañía de prestigio. Prestigio Entertainment se especializa en la producción de videos musicales, ceremonias nupciales, fiestas familiares y eventos sociales. Queremos producir el video de su vida. Promocionamos nuestras producciones en todas las redes sociales. Prestigio Entertainment cuenta con una satispecialista de clientes y con el mejor equipamiento tecnológico. Pero lo más importante es el factor humano de su equipo. Contamos con los mejores precios del mercado. Queremos estar en los momentos más importantes de su vida. Nos enfocamos en ofrecer un trabajo de calidad audiovisual. Prestigio Entertainment quiere producir el video de su vida. Prestigio Entertainment. Prestigio Entertainment. Prestigio Entertainment. Prestigio Entertainment. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.